Vamos a comenzar, nos vamos a Smashville ¿Es Handwerver? No, ya está en directo Pues este juego, tú me vas a ayudar mucho a comentar ¿Cómo sientes tú con DDD el matchup contra Cloud? Yo siento que es un muy mal matchup, pero... Charlie es un jugador muy ofensivo, entonces... Puedes aprovechar muchísimo eso O sea, ¿puede Quiroz aprovechar mucho? Claro que sí, puede... Puede spamear bastante, esperar a que Charlie llegue, hacer los agarras Y ya ¿Ese backer? Excelente Uy, lo perdió No sé, no lo van a dejar regresar No se había gastado el salto Yo ya lo había dudado por parte de Charlie Está a un backer Yo digo que Quiroz se va a rifar por el backer para matarlo ¿Tú qué crees? Pues creo que... Tiene mucha ventaja ¿Sabes, DDD? Para matarlo Tiene que pasar demasiado Se lleva el backer, como te había mencionado Y creo que... Pues DDD puede guimpear muy bien Sin embargo, necesita todavía hacerle más daño No sé, tal vez un 80 y lo puede llegar a matar ¿Los gordos de DDD, o sea, salen al azar su salto? No, 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 tú lo controlas Oh, ok Siempre me había preguntado eso De hecho, así como está, ya lo podría llegar a matar Charlie Ahí lo tiene No... Excelente por parte de Quiroz Yo ya lo había visto Yo ya lo estaba viendo muerto Pero... Hizo a ese ópera afuera del stage Un clásico Siento que Charlie desesperó un poquito en esos momentos Es que todos lo vimos Todos vimos ese... Debilidad que ya tenía Kindi diría al regresar Y lo quería aprovechar Pero... Quiroz dio la sorpresa Muy bien por parte de Quiroz Yo creo que ahorita para Quiroz Hacer un 30% va a ser súper bueno Esa vida ya está medio... O sea, su 94% yo creo que... No Así como este DDD puede aguantar más Está a la mitad de la vida apenas Pero con un side B de Klaus sí... Sí, pero... Ya acabó de gastar el... Bueno, no tiene el límite todavía Apenas va como a la mitad Y si sabe aprovecharlo Quiroz Y no le da con ese side B de un lado Pues no lo va a matar Está muy difícil Ay, gordo Justo en el último segundo Fue una buena elección No se lo esperaba Viendo esos backers Uh, el downer no fue sweet spot No hay muerte Muy paciente Quiroz Jugando muy paciente Pues sí, tiene la ventaja No tiene por qué... No... ¿Qué fue eso? No, no sé Un error Pero bueno, tenía 140 creo Pero podía vivir más tiempo Y tenía todavía su salto Pero pues... No le duele... No fue una stock perdida No, no está tan mal Sin embargo, pudo sacar más ventaja ¿Es agarra? No, creí que iba a ser como clásico de down throw y yellow burn Vemos ahorita si la... No, tampoco Siento que Quiroz está dominando mucho Sí Yo siento que solo lo quiere afuera de la stage Uy, lo salvó el gordo Casi lo mataba Eso estaba demasiado bueno El gordo le hace combo Hubiera estado bueno que el gordo lo matara No que lo salvara Hubiera sido un buen combo Pero... O sea, ahí quedó Pero ya... ¿Viste cuánto porcentaje le metió ese combito? O sea, de como 110 Ya está en 148 Sí Es que el gordo te hace... Ya, ahí está muerto No Puedes cambiar la dirección de eso O siempre manda para arriba Este... Es que echarle y esa hacia arriba No, pero o sea... Eso fue jab Eso fue jab Sí, sí Pero te envía como en diagonal Oh, ya Sí Entonces fue error del día de Charlie Yo creo que lo que está intentando hacer Era salirse Porque fue demasiado hacia arriba Y normalmente no pendía tan arriba Nos vamos a ir a qué stage Yo creo que se va a quedar en el mismo A mucha gente... Es muy insistente en jugar en Smash League Es el que le gusta a todo mundo Sí Digo, Smash League Pues vimos un dominio completo por parte de ellos Tiene el control del escenario Y eso es muy importante Y aparte, ¿sabes? Perdió la primera vida O sea, él lo mismo la perdió Vamos a ver Es un clásico Aparte... GDD no tiene... No tiene combos realmente Tiene muy pocos combos Charly perdió contra... Contra Beto, ¿verdad? Sí Entonces está obligado a ganar esta Si no gana esta, no pasa de pull Sí, porque ya Kiroz y Beto estarían tomando la delantera Perdió la primera vida Muy temprano Pues veo... Definitivamente veo a Kiroz Dominando completamente 30% nada más Jugando muy bien Jugando paciente Y Charly ya... No sabe ni cómo entrarle Y no tiene por qué ofrecerse ¿No? Es de DDD ¡Oh! Se lo va a llevar Muy buen intento Sí Queriendo acabar ya esta partida Es un... Algo que... O sea... ¿Sabes? Si hubiera tenido un porcentaje más alto Sí se lo lleva Le hubiera costado salirte aparte Ah, porque es como un grab, ¿no? O sea, mientras más porcentaje... Tienes que salir... Ajá, tienes que... Esmachar rápido para salirte Fue muy buena elección de parte de Kiroz No tomó el stock Pero le metió miedillo a Charly Sí, a veces eso no te lo esperas Y tú mismo empiezas a comer por ese miedo Pero yo digo que eso fue lo que falló nada más Que tal vez le pudo haber utilizado en un porcentaje Un poquito así como ahorita Y ya no se salió a Charly Ah, ese es el problema Ya lo usó Entonces Charly ya va a estar más... Ya va a estar alejado Entonces creo que si le hubiera utilizado después Pudo haber terminado muy bien Aún así tiene toda la ventaja Kiroz Como dice Aún le queda dos tercios de vida De Dede Sí Ahorita lo podría llegar a matar con ese límite Y apelé de que también lo utilice Charly Siento que... Kiroz es muy bueno O sea, no creo que no le ha entrado en ningún límite No Otra vez Sabe cómo protegerse Intentando leer un roll Te das cuenta Charly fue con el dash attack Detrás de... De Kiroz El gordo se queda ahí Y no se mueren Nada más No se deja No, no se va a morir Uy, buen Tu frame punish Pero no hay muerte Listo, cabrón Está cometiendo demasiados errores Charly Siento que lo que le está pasando a Charly es que... Ya, por fin la mató, sí Es que intenta meter los smashes Pero... Pero vemos una increíble diferencia 108 de daño contra cero Y es la parte de DDD Sí, yo creo que si le meten un... Un... ¿Cómo se llama el... El... Creo que el... Es un special En el que da un hero Que utilizó al principio O que nos... Bueno, creo que es el smash Ahora no sé Pero... Ya vemos 140 de daño Y pues DDD está completamente limpio Creo que... A menos que Charly haga... ¿Va a esperar un backer? Sí Buena paciencia para de Charly Si Charly se mantiene así Tiene que esperar los backers Ya, está muerto Sí Muy bien por parte de tiros Aplicando esas... Ese daño seguro Esos combos Tiene que...